Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Buenas. 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 Estamos esperando que llegue el invierno, se acerca el invierno. Sí. Y vamos a hablar de una película que yo voy a dejar que elija a mi compañero y ya está, elige la que quieras. Venga, vamos a empezar con El Contable, El Container. El Contable, El Container. El Contable, que se estrena ya. Se estrena ya mismo y es para mí la mejor película de la semana. ¿De esta semana sí? Sí, de esta semana. Ha sido una semana rara, pero sí, sí, mucho. Es la mejor película de la semana. Es una película, yo me habría ido a ver siendo chaval, a pasármelo bien. Es una película que sé que algún hater del amigo Ben Affleck va a echar veneno porque lo echáis siempre. Simplemente odiáis a este hombre y me parece bien. Cada uno puede odiar a quien quiera. Vivimos en un mundo feliz y libre. Pero yo creo que aquí Ben Affleck ha demostrado que puede ser Bruce Wayne, que puede ser Batman y que todos los comentarios en contra de este tío no me va a dar la talla y tal. Se acabó. O sea, nada. O sea, nada. Lo ha demostrado aquí, en El Contable. Ojo, que ya cuando estuvo en Batman V Superman, ya lo demostró, pero como esa película ya lo hemos hablado, que si había dos protagonistas, tal. Aquí está él prácticamente de protagonista único, por decirlo así. O por lo menos es el epicentro de la historia, aunque hay muchos más personajes alrededor gravitando. Y aquí ya está todo demostrado, señores. O sea, ya, por favor, dejemos de hablar de si Ben Affleck puede o no puede. Porque sí que puede. Sí que puede. O sea, ya vamos a dejarlo estar porque ese debate debería estar cerrado. Sí que puede. Y aparte de eso, la película a mí me ha gustado mucho. Me parece que está muy bien como película de intriga, muy bien construida. John Benzal, como siempre, se sale. Sí. Se sale, es un tío que se sale. Y además son muy inteligentes en la película. Ben Affleck está muy bien, pero como saben que Benzal es mejor actor que Affleck, solo comparten una escena. Sí. Muy importante, muy, muy importante, pero lo dejan para el momento porque saben que si no, el protagonismo de Affleck podría decrecer en comparación con Benzal, que es mejor actor. Porque yo con Affleck, o sea, yo he defendido a Affleck desde siempre. O sea, yo creo que es mucho mejor actor de lo que se ha dicho desde mucho antes de lo que se creía. Lo que pasa es que también le encasillaron en cierto tipo de papeles de es una superestrella y tal. Pero los que vimos persiguiendo a Amy, o sea, en persiguiendo a Amy, no puede decir nadie que está mal Ben Affleck. Puede decir que Jason Lee es mejor actor y está mejor Jason Lee, pero no puede decir que Affleck está mal en esa película o en Malrats. Estoy hablando de la película con Kevin Smith. Vamos a ser sinceros, lo de Affleck se remonta a Daredevil. Sí, claro, lo de Affleck... Daredevil no gustó y... A ver, a mí me entretuvo, pero ciertamente no era lo que esperábamos ver de una película de Daredevil, porque además, yo por lo menos cuando la vi en cine no veía un carajo. Y pasado el tiempo, pasado el tiempo, no es la peor de Marvel, ni de coña. De aquella época, que hay que recordar que hay petardos muy serios en aquella época. Las hay peores. Empezando por el extra y las dos de los cuatro fantásticos. Y después han caído algunos papeles que realmente no le han hecho ningún favor a Affleck. Y ahora encuentra un papel que sí, que le hace un favor, que tiene unos guiños muy ricos, porque tiene hasta su propio comisario Gordon. Sí, sí, sí. Es así, es que tú ves la estructura argumental de la película y dices, cachondos, habéis hecho una película de superhéroes sin superhéroes. O sea, es interesante. Sí, de vigilantes. Exacto, una película de vigilantes sin vigilantes. Y su propio punisher y todo. Y tiene su propio punisher, o sea, la película, en serio, está muy bien. Es muy, muy... Igual que se dice que los vídeos sí son jugables y tal, los videojuegos, pues es una película muy jugable. Es decir, es una película con la que te enganchas. Es una película que comienza con un tono casi de años 70, por lo de la intriga, pero hay un momento determinado en el que la película dice, vale. Nosotros somos una peli de los años 80, un actioner de los años 80, un thriller con acción. Y vamos a... Que es la escena... Hay una escena de entrenamiento de los niños que es... Estás viéndole, estás diciendo, esto es el guerrero americano, karate kid o lo que tú quieras. Y tiene un tono de no tomarse demasiado en serie a sí misma, como esas películas de acción de los 80, que es muy sano. Porque al final la película tiene muy claro que lo que está es para entretener. Es una película para que tú llegues, te veas dos horas de acción e intriga, te lo pases pipa y lo hace desde el respeto al espectador. Es decir, no se saca cosas de la manga porque sí... El giro final te lo están dejando intuir desde el inicio, con miguitas de pan, por así decirlo, para que no digas, ala, te las... Sino para que digas, si es que se veía venir, es lógico que pase esto. No es incoherencia. El giro final, no vamos a hacer spoiler, porque es una canallada hacer spoiler de películas como esta, es una canallada, pero de cualquier película, pero de películas como esta más todavía. Pero hay una cosa que está clara, fíjense en las miradas. Sí, claro. Las miradas lo explican todo. El trabajo de personajes, cómo construyen los personajes, o sea, tiene consciente, es muy consciente de lo que es, pero no por ello dice, bueno, como somos un ridículo, o como vamos a hacer una película solo de thriller y tal, vamos a hacer el ridículo. No, no, construye muy bien los personajes, te explica muy bien las motivaciones de todos los personajes, incluyendo los secundarios, y para eso el personaje J.K. Simmons y el de, no me acuerdo el nombre de la actriz, el de la gente negra, brillante, cómo están tanto en dos pinceladas, cómo narra el pasado de ambos y cómo explica las motivaciones de los personajes. Y son motivaciones sencillas, no es nada bueno porque... No, 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 son motivaciones sencillas, muy comprensibles para el espectador, de ser muy consciente de lo que están contando. Cualquier película tiene una cosa muy importante que resolver, cualquier tipo de película, incluso una comedia romántica, y es cómo manejar la información que se le va a pasar al espectador. Pero en el caso de la intriga, eso es mucho más importante, porque el espectador en parte también es un títere del director. Entonces eso lo planteó Hitchcock y lo sabía hacer perfectamente Hitchcock. Y no estamos diciendo que esta peli sea Hitchcock, no es tipo Hitchcock. No, no, no. Pero sí que es cierto que en la clave de suspense y de intriga, la información es esencial. Y cómo se maneja esa información. Y lo que tú decías, cuando a la gente de policía, o sea, del FBI, que está siguiendo el tesoro, que está siguiendo al tipo y tal, te tienen que presentar los antecedentes de ese personaje, te los presentan de una manera muy eficaz, en un tiempo récord, que te sitúa perfectamente esos antecedentes, que te marca el personaje definitivamente en todo el relato, y que, vamos, está perfectamente clavado en muy poco tiempo. Es decir, el manejo de la información de esta película es perfecto, está perfectamente equilibrado, y eso es lo importante en este tipo de estructuras. Después hay otra cosa que yo quería plantear, y es que el tema tiempo es importante también. Dura justo lo que tiene que durar, y además cuando llegas al final de la película, dices, ya se ha acabado, eso es lo bueno. O sea, si sientes eso, dices, me lo he pasado bien viendo la película, porque han transcurrido unos cuantos, dos horas, cerca de dos horas. Sí, una hora cincuenta, una hora cincuenta, una hora cincuenta y cinco, o sea, que no es una cosa de visto. No es visto y no visto, es una película que tiene una duración. Y volviendo a Berthal, es que efectivamente en esa escena final es cuando dicen, todas, ¿no? Sí, Berthal es claro. ¿Cómo juega con el Gin y el Jan? ¿Cómo juega con, de alguna manera, dos caras de una misma moneda? ¿Cómo juega con que el tipo, en una mirada, en una sonrisa, es que se come al que tiene al lado? Pero no a Ben Affleck, a todos. Lo que decías tú de Batman, de que esto es una especie de remedio de Batman, que lo es, en muchos sentidos, hay que ver en la parte física, no solo en la parte interpretativa, sino en la parte física, la escena de acción final de la película, vean a Ben Affleck haciendo lo que hace Ben Affleck, cómo lo hace Ben Affleck y en la situación en la que lo hace Ben Affleck. No puedo decir más, porque sería hacer spoiler, pero vean que este bicho de metro noventa y dos es Batman. O sea, físicamente, la presencia de Ben Affleck impone. Hasta cuando va de nerd tapadillo, de friki tapadillo, tiene momentos en los que dices, es que la presencia física impone. Es un animal. Es un animal, Anna Kendrick, cuando aparece con Anna Kendrick. De hecho, hay un detalle para que vean, que no es mal actor, hay una escena que es cuando dije, ahí es cuando Affleck demuestra que no es tan malo como han querido venderlo. A los termos. A los termos. Yo me refería a cuando vuelve, está investigando los números de una compañía, porque es contable, y el primer día deja todo pintadito y al segundo día, cuando llega, que va todo feliz, sonriente, y de repente ve algo y le cambia la cara en un instante, porque su personaje es muy peculiar. Su personaje es muy, muy peculiar y te lo explican desde el principio. O sea, es un niño con autismo. Está aplicado. Y entonces, desde el principio, cuando llega ahí y su particular manía de esto tiene que ser así siempre, le rompen esa rutina que él tiene elaborada. O sea, esa escena, cuando llega ese cambio en el instante, decir, hostias, eso es muy bueno. Y sobre todo hay un tema, y es que yo digo la del termo, porque es la típica escena estática, donde dices, aquí es donde tienen que estar los actores. Sí. Aquí, porque es todo diálogo, plano contra plano, y ahí tienen que estar, y ahí están los actores. Y la del palo. Hay que estar, pero la del palo también, pero la del palo tiene el palo. La del termo, es que la del termo, lo bueno que tiene la del termo es minimalista. Y porque además te presenta igual al personaje de Anna Kendrick, en dos pinceladas, ella te cuenta su historia y te la cuenta de la forma más natural posible, sin en ningún momento que digas, ya está soltándome la... No, 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 porque tiene sentido dentro de esa secuencia, porque además aprovechas también el talento de una actriz como Anna Kendrick, que para estas cosas va aquí ni pintada, y que además se presenta y dice, bueno, es esto, esto, y va metiendo, entre las preguntas que ella va haciendo, ella va contando parte de su historia. Y eso te presenta al personaje de Anna Kendrick, y te viene perfecto para entender lo del termo, por un lado, y lo otro. Es que maneja muy bien esos tiempos, y repito, sin en ningún momento subirse al púlpito a decir, vamos a... Por ejemplo, con el tema del autismo. En ningún momento se sube a dar lecciones sobre el autismo y tal. Es una condición del personaje y ya está. Lo que sí es, hay una muy buena conclusión final. Sí, sí, sí. Que por si no estaba yo enganchado a la película, que tú estés viendo una película de intriga, y en los últimos dos, tres minutos de proyección, encima, tengas un mensaje tratado de manera madura, adulta, y que honestamente coincide plenamente, es decir, no juzgues por el exterior. Exacto. No anules. Con otra sorpresita guardada para el público. Exactamente. No flipes en colores. No flipes en colores. Que somos muy tontos en esta sociedad nuestra. Que cogemos siempre el rábano por las hojas y siempre vemos lo de fuera. Y no es que la belleza esté en el interior, no es eso. Pero tendemos a prejuzgar a la gente en cuanto que la gente no se ajusta... Y el hábito no hace al monje. ...a la última tontería de moda que se nos ha ocurrido. El hábito no hace al monje, efectivamente. Esa es la idea. Y que eso te lo metan al final de una película de intriga, con acción y tal, dices, caramba, habéis cumplido de sobra. Sí, sí, sí. Además, es que sabe perfectamente... Si les gusta el cine de los 80, porque además la película es R, con lo cual la violencia es violencia bestia, muy bestia, y muy disfrutable porque está muy medida. O sea, no se excede, no está todo el rato... No, no, hay persecuciones, hay peleas, hay tiroteos, pero va construyendo poco a poco para llegar al gran final. Entonces, es muy comedido con la acción, pero la acción es brutal cuando aparece, y hay momentos en los que directamente dices, es que me he enamorado de este personaje, pero por completo. Entonces, en ese sentido, es muy años 80, todo lo que cuenta, como lo cuenta, ya os digo, que hay varias escenas de flashbacks, sobre todo, que son claves, pero también... inteligentes a la hora de ser más comedida, que las películas a lo mejor de los 80, ser más setentera en ese sentido, más comedida, más estudiada. Quiere decir que está sentada sobre bases sólidas. Sí, exacto. Es decir, que no está edificado sobre la idea del edificio Nakatomi. Sí. Nakatomi. Es decir, no es Yipi Kaiou, hijo de puta. No, no, no. Va construyendo poco a poco. Organización, organización. Es decir, madurez. Al final, los personajes tienen una madurez creativa, concreta, y como trabajan muy bien los tiempos, el viaje al pasado y tal, yo tengo dudas de... Creo que han hecho una estrategia muy curiosa de un flash forward, que empieza siendo un flashback, pero está muy currado el guión. Que es la base de todo, que el guión esté como tiene que estar. Pero es que además es lo que decía él, todo el argumento, todo el tema de los actores, los actores, los principales, están todos perfectos, incluso los secundarios. Esto es de la granja, es que, a ver, hablábamos antes del momento Affleck actor, pero es que hay otro momento muy bueno, cuando está haciendo una auditoría, y se queda mirando un collar. No decimos más. No, eso es muy grande. Pero ese momento collar, tú dices, es que está bien, es que está muy bien, y eso es el arranque. Porque define muy bien al personaje dentro de lo que además te está queriendo, al personaje ya como adulto. Porque además es un personaje que tiene luces y sombras, o sea, que según vas descubriendo, vas diciendo, este tío no es el bueno. Pero es que tampoco es el malo, es un antihéroe. Y como tal hay que presentarlo. Y tiene sus cosas y sus cosas. Y esos personajes de la granja, que son sensacionales, que tienen una coña, también tienen un tonillo a Maipaquén, muy importante, tienen una coña limonera con eso. De hecho, el momento del marido diciéndole, cuando el otro suelta toda la pera, y el marido dice, la mujer, no, y el marido, ch, calla, calla un momentito. Espérate que esto nos interesa. Y ojo, además son Maipaquén como serían Maipaquén, de verdad. Sí, exacto. No la idealización de Superman. Exacto. Pero hay un momento guiño muy bueno en la... No es furgoneta, en la caravana. Hay un momento guiño. Sí, hay un guiño sensacional. Guiño, fíjense. Fíjense. Hay un guiño muy rico. Fíjense en los cajones. Aquí está todo lo que me importa. Exactamente. Y tú dices, ole. Exactamente. O sea, hay una especie de complicidad. Sí, hay un guiño para el espectador como diciéndole, esto es lo que sabemos lo que estamos contando y sabemos con qué lo vais a referenciar. Y no tiene más misterio. No vamos a irnos por las ramas y decir, no, no, no. No, ellos abrazan esa idea de que vamos a identificar a Ben Affleck con Batman. Y más Ben Affleck repartiendo cera. A mí hubo cierto aire, a mí me ha recordado dos fórmulas, no películas en sí, pero sí fórmulas. Por un lado me recuerda mucho la fórmula Jack Reacher y por otro lado me recuerda mucho la fórmula El Protegido. El Protegido. Sí, sí. Es decir, esa fórmula El Protegido en la manera de abordar el asunto superheróico sin ser película de superhéroes. Y el Jack Reacher en el tipo de thriller con escenas de acción. Y el tipo de personaje improbable. Exacto, y de ir creciendo poco a poco según avanza la trama. Ha funcionado muy, muy bien en ese sentido y la verdad es que ha sido una grata sorpresa porque había leído críticas un poco más tibias, no malas, pero sí un poco más tibias y viendo la película era decir, pero esta peli está... Claro, si vas esperando mandarinas, no te vas a encontrar mandarinas. No, pero vamos a ver, yo aquí quiero hacerlo de siempre. Yo también he oído algo de decir, un contable mazado. A ver, no juzguéis por el tráiler, esperar que os cuente la película o al menos, ¿no? Claro, esperar a ver por algo. Ver la película y ya está. Por algo esas cosas son como son. Porque está ese contable mazado. Exactamente. Es que si empezamos así, vamos mal. Hay que entenderlo. Pero también es cierto que venimos ahora de un pase de prensa y lo que yo he estado escuchando antes de que empezara el pase de prensa, sinceramente, de verdad, sinceramente, hay una predisposición de, me siento a ver esta película ya con todo el escepticismo del mundo, con todo el prejuicio del mundo, con, ay, qué cansado estoy de mi existencia, soy un antihéroe o antiheroína de la Nouvelle Vague, soy un existencialista. ¿Dónde está Albert Camus que venga y me haga un... Y es que, de verdad, sinceramente, vamos a ser un poco objetivos ya, chicos. O sea, vamos a ver, vamos a sentarnos a ver la película. Como lo que es. Y cuando acabe la película, sabiendo lo que estamos viendo, para empezar... Imprescindible. Porque es que esa es otra. Es que la gente se siente a ver esto, macho, y parece que quieren ponerse a leer a Kierkegaard mientras que está viendo la película. Sí, sí, ese es el problema. Y es el contable. Es una película sobre un contable que en un momento determinado pega tiros. Es decir, hay que saber a lo que venimos. Y no estamos defendiéndola porque sí, es que es buena película. Sí. Es muy buena película. Muy bien trazada. Pero claro que de lo que nos están hablando es del contable. No es de vivir su vida, de Jean-Luc Coudard. ¿Vale? O sea, esto es el contable, colegas. Entonces, de verdad, me pongo negro. Me pongo negro porque como estamos allí sentados y ya de partida, antes de que empiece a rodar la película, macho, ya están diciendo... Es que esto... Esto será un... Yo he oído en algún caso, no en el contable, pero sí en otra película, he oído un comentario de otra película en un pase de decir, esto va a ser una puta mierda. Hombre, antes de empezar, un poquito de respeto. Si después cuando acabe lo vas a poder juzgar como te dé la gana. Pero por lo menos vamos a ser objetivos, ¿no? O sea, vamos a intentar ver la película. Yo recuerdo con una que me sucedió, que además fue ya, era decir, venga, hombre, entrando a ver 13 horas de Michael Bay, el comentario antes de empezar la película, era... Cada vez que hay una explosión, chupito. No, si va a ser una mierda, como es de Michael Bay, y es decir, oiga... Así no se puede. Así no se puede. Así no se puede. Pero dejen a ver qué ha hecho Michael Bay esta vez, que luego la película es cojonuda, pero claro, cuando ya entras con esa predisposición a odiarla, es que no hay forma, no hay forma de que Michael Bay te convenza. Hay que disfrutar en el cine. Yo creo que lo que le hace falta a la crítica, y este señor y yo acabamos de dar un curso de crítica ahora, ¿vale? Pero lo que le hace falta a la crítica es disfrutar con el cine. Recuperar el disfrute del cine. Hoy cuando hemos visto la película yo me he hecho ese propósito, yo me sentí dicho, voy a intentar pasármelo bien con esta película. Es que es de lo que se trata. Porque vosotros, vosotros, los que pagáis la entrada, los que no vais gratis al cine porque os invitan a un pase de prensa, vuestra intención es pasaroslo bien, y nosotros trabajamos para vosotros. Esto es así. Vamos a ver, hay una cosa que está muy clara. Ahora la gente va al cine a pasárselo bien. Yo cuando doy mis clases, y este señor cuando da sus clases a gente que estudia cine, pues no es que cambiemos el discurso, es que obviamente el receptor del discurso es otro, y está allí para otro motivo. Entonces analizamos las cosas de una manera más, si quieren, más exigente o lo que sea. Pero hay una cosa que está clara. El contable es la típica película que pasaría todos los filtros de exigencia, incluso en una clase para estudiantes de cine. Sí. O sea, porque está haciendo su trabajo. ¿Qué es la clave? Que haga su trabajo. Y hay que estudiar el cine también, que solamente está para entretener al público, para darle una experiencia grata, y que lo hace sin reírse de él, sin titubear con respeto a la inteligencia del espectador, y muy bien rodada, con buenos actores, con un guión sólido, sencillo, pero muy bien elaborado, y sin irse por las ramas, sin querer dar lecciones de vida a nadie. No, todo con mucha sencillez, con muy buen planteamiento, con un muy buen tono en el ritmo, sabiendo mantener el ritmo, y haciéndolo lo que tiene que hacer. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una película que es montaña rusa? Sí, hace... Subida, bajada, subida, bajada... No, 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 esta es una película que va creciendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, porque saben crear ese momento de ir elevando el ritmo hasta el final, que es de lo que se trata realmente en el cine, que el espectador a cada minuto quiera más, quiera más, no que, ¡guau!, una escena espectacular de la acción, caída en picado, y otra escena espectacular de la acción, caída en picado. No, 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 esto es saber ir construyendo una película en ritmo, en los diálogos, por supuesto, en el trabajo del guión, y con esos personajes que son lo suficientemente interesantes como para que tú permanezcas con ellos durante dos horas y digas, oye, pues si haces la secuela del contable, yo vendría a verla también. Y ahora me voy a ganar mi momento, tomatazo en todas las páginas web, que de vez en cuando tienen a bien ponernos a parir. Que nos viene muy bien, por cierto, seguir poniéndonos a parir porque el caso es que hablen de ti, eso mola. Sí, exacto. Pero dicho esto, por favor, algunos críticos, 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 críticos y críticos entre comillas. ¿Qué tal si dejáis el púlpito en la puerta cuando entráis a ver una película? En lugar de entrar con el púlpito bajo el brazo, como si fuerais Nosferatu, el Nosferatu de Murnau con su ataúd debajo del sobaco. ¿Por qué no dejáis el púlpito en la puerta y simplemente entráis a ver la peli? Y si os gusta, os gusta. Y si no os gusta, os gusta. Si no va a pasar nada, si os gusta, no vais a ser más tontos porque os guste, ¿eh? Porque claro, también es muy fácil. Que también, si no os gusta, pero os parece buena, que hay veces que una película no te gusta y es buena. Y es buena. Pero vamos, que es que ser hater es muy fácil, ¿eh? Sí, muy fácil. Porque quedas bien siempre de que asco de todo, que estoy harto de la humanidad y de la vida, que perros. Y además genera más visitas. Y ya está, y quedas como un campeón, pero sinceramente, no es así. Hay que decir lo que no te parece bien cuando no te parece bien y por qué. Importante el por qué. Muy importante. Y lo que te parece bien, decir por qué o intentar explicar sin hacer spoiler. Porque claro, tampoco puedes reventar una película para explicar por qué a ti te ha parecido bien o mal. Pero vamos, que de verdad, el púlpito en la puerta, algunos tendríais que dejar el púlpito en la puerta. Que es que vais cargado con el púlpito, eso tiene que pesar. Eso tiene que... Vamos, estáis haciendo unas... Aunque no sea en el cuerpo, en el alma tiene que pesar. Sí, sí, en el alma debe de ser un peso tremendo. Pero yo sigo yendo al cine a disfrutar, creo que este señor sigue yendo al cine a disfrutar y cuando no nos gusta lo decimos, como lo hemos dicho aquí en muchos vídeos, y cuando nos convence, nos convence y no hay más que hablar. Y yo creo que a partir de aquí, cierra. Santiago y cierra España. Santiago y cierra España. Como decía Capitán Trump. Queda todo dicho. La película es lo que es, no engaña a nadie, es una muy buena película de suspense y acción y yo creo que es una muy buena recomendación para este fin de semana. Así que, nada más que decir. Venga. Hasta pronto. Adiós. Adiós.